¿Qué es la historia que la familia Guevara de la Serna ha mantenido oculta? Hay una historia que la familia Guevara de la Serna ha mantenido oculta. Con el paso del tiempo y diferentes investigaciones, aún con controversia por parte de muchos, puede llegar a tener cierta validez. Según fuentes oficiales y la misma familia, el Che Guevara nació el 14 de junio de 1928. Según su partida de nacimiento, pero según el biógrafo John Lee Anderson y la periodista Julia Constenla, amiga de la mamá de Ernesto, Celia de la Serna, dicen que el Che nació el 14 de mayo. Fue registrado un mes después, el 14 de junio, para ser presentado como siete mesino. Todo esto pasó porque Celia de la Serna se casó embarazada, antes del matrimonio, y se lo quiso ocultar a la familia. Lo ocultó porque la mayoría de su familia era muy beata, y si se llegaban a enterar que había tenido relaciones sexuales previa al matrimonio, no lo hubieran tolerado, y eso se convertiría en un gran problema para la pareja. ¿Y cómo se descubrió el ocultamiento de la fecha de nacimiento de Ernesto Guevara? Pues según el libro de Julia Constenla, la madre del Che le pidió a una amiga que fuera con la fecha de nacimiento del 14 de junio para que le hiciera un horóscopo a una pitonisa. Cuando la amiga le llevó los resultados a la mamá del Che, le dijo Mira, o la pitonisa que hizo este informe del horóscopo es un fraude, o tu hijo no es lo que parece. La apariencia del niño era de ser muy dependiente y con problemas para relacionarse. Se ha visto que no aceptaba. Entonces la mamá del Che le respondió que el niño nació el 14 de mayo y que fue registrado un mes más tarde para simular que había sido concebido dentro del matrimonio. Aunque la madre siempre le explicó a sus demás hijos e hijas que Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928. Aunque esta historia pudiera ser posible, muchos de los biógrafos oficiales del Che prefieren la versión del nacimiento del 14 de junio al ser la más aceptada por la mayoría. Y se juntaron el hambre con las ganas de comer. La vida de Ernesto Che en México era inestable. Que si fotógrafo ambulante, investigador desempleado, médico mal pagado, esposo temporal, aventurero, redactor de cartas, vamos, una vida sin un rumbo claro, pero con hambre. Por el otro bando, yo, Fidel, encerrado, en prisión, con ganas de salir y con ganas de comerse el mundo. Un día quedan todos los exiliados cubanos, entre ellos Fidel, que tienen ganas de comerse el mundo, y un invitado, que es nuestro Che, que tiene hambre, mucha hambre. Es en casa de María Antonia, una cubana exiliada, que se ha casado con un peleador de lucha libre. María Antonia no tiene hambre, ni ganas de comer. Ese día era la cocinera y la anfitriona. Finalmente se conocen el Che, con el hambre, y Fidel, con las ganas de comer. ¿Y qué pasa cuando se junta el hambre y las ganas de comer? Pues que congeñaron rápidamente. Hubieron halagos por parte de ambos, y entre ellos dos, se comprometieron a tirar hacia adelante el plan de asaltar la isla y dar la batalla al ejército batistiano. Y ahí, Fidel, asombrado del compromiso del Che. El Che, a pico y pala. Al Che no se le caían los anillos. ¿Y qué quiere decir eso de que no se le caían los anillos? Pues que el Che hacía lo que hiciera falta para construir esa nueva Cuba. Como les decía, muchos en referencia a la Revolución. No, chicos, la Revolución no se ha conseguido. La Revolución comienza ahora. Y una de esas cosas que hacía el Che era el trabajo voluntario, aparte de las demás tareas que tenía, que no eran pocas. Normalmente lo hacía los domingos. Iba al sitio donde le tocara. Unas veces era trabajar la zafra, otras en la construcción, cargando sacos, hilando en la textil. Una de esas veces estaba pico y pala, pim, pam, sin parar. Picando el suelo. Y cuando había suficiente escombro, coger la pala y llenar la carretilla. Y al contenedor de los escombros. Y vuelta a empezar. Y en esto que aparece el fotógrafo Liborio Noval. Y el Che le pregunta, ¿qué haces vos aquí? Vine a reportar la actividad para el periódico. Pero vas a trabajar, ¿verdad? Claro, comandante, a eso vine, a tirar fotografías. No, no, yo digo dando pico y pala, o cargando carretillas. Cuelga la cámara y ponle manos a la obra. Y así era el Che. Venga, ponte aquí al lado a trabajar, que esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. No se le caían los anillos para nada. Y si tenía que ayudar a alguien, era el primero en ofrecerse. No hay palabras para describir estas cosas que hacía el comandante. Simplemente el Che. Único e irrepetible. Ejemplo y ejemplar. El Che ayudaba a todos y a todas. Y lo único que esperaba es que la gente se comprometiera con su ejemplo. Porque lo que había que levantar y construir era la revolución cubana para todos los cubanos. En los años 60, al Che le hicieron algunas entrevistas. Algunas de ellas en vídeo para canales norteamericanos. Son famosas las entrevistas con Lisa Howard y otros tertulianos. Pero hay una pregunta que mucha gente se hacía y que el Che contestó muy claramente. Y era que en el caso de que le ocurriera algo al comandante en jefe, Fidel Castro, ¿quién tomaría el relevo? El Che contestó sin ningún titubeo que lógicamente su hermano Raúl Castro. Y por no ser su hermano, sino por sus propios méritos. Es el viceprimer ministro y el más indicado. Con el tiempo así fue. Y no hizo falta que falleciera Fidel. Ya le dejó el cargo a Raúl en el 2008. Che, revolucionario y también político. El Che político es quizás una de las facetas de las que menos se habla. Y la política es una de las facetas más importantes del Che. Marxista, leninista en su formación. Fue avanzando en su estudio del marxismo hasta que en su plena madurez dejó magníficos estudios, uno de ellos el socialismo y el hambre en Cuba. Hay una frase del Che en la que dice el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alineación. El Che siempre supo estar y saber estar al servicio de la revolución. Y Fidel eso lo sabía. Fidel lo supo desde el primer día que lo conoció, allí en casa de María Antonia. El Che tenía una gran capacidad de comprometerse en cualquier tarea que fuese para el bien de la revolución o en la lucha de los oprimidos contra los opresores. Solo Fidel tenía que pedir a algún voluntario y el primero en levantar la mano siempre era el Che. Hay una anécdota divertida que cuentan por ahí y es que ante la falta de técnicos, economistas, empresarios, pues todos se habían ido huyendo hacia Estados Unidos. Fidel los reúne a todos y les dice que hace falta un economista y que si hay algún economista en la sala para hacerse cargo del Banco Nacional Cubano. Y en esto que el Che levanta el brazo diciendo que él. El Che no era economista. Lo que le entendió fue si había algún comunista en la sala. El Che no estaba preparado para el puesto y Fidel lo sabía, pero Fidel sabía que el Che era la persona ideal para que esté puesto porque era de total confianza y había que poner las cuentas al corriente. Así que el Che a partir de ahí se puso a estudiar matemáticas avanzadas y aplicadas a la economía. Aparte de este puesto, el Che también ejerció otros puestos durante el tiempo que estuvo en Cuba sirviendo a la revolución. En la guerrilla fue teniente Sanidad, capitán y comandante. Y en Cuba el servicio de la revolución, impulsor de la revolución agraria, jefe militar de la cabaña, diplomático en asuntos exteriores de Cuba, director del Banco Nacional de Cuba, jefe del Departamento de Industrialización, encargado de la formación cultural del ejército, escritor, periodista, conferenciante e impulsor de trabajo voluntario. Y, por supuesto, guerrillero, con el objeto de impulsar revolución en América Latina y a nivel mundial. Y para finalizar, queremos hacerlo con unas palabras de Eduardo Galeano. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía. No será porque eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saluda porque no se reconoce el nacedor Eduardo Galeano. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Che vive!